hola que tal vamos a jugar un ratito no wow porque hay de todo y ahora irme donde este chico voy a irme a destruir varias bases secretas vamos a bases secretas, aquí no hay nada, está todo apuntado en el mapa vamos a quitarnos varias bases y cuando me he ido a varias bases entonces empiezo yo a meterle caña a esto pues nada pero el gps de este juego está súper roto se nota que tiene ya sus años el videojuego vamos a ver vamos a ver Bueno, si, me voy para acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Has visto? ¿Qué? Solo a los... ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Subtúrbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muerto gas! Vamos a intentarlo otra vez. Estas pases son muy largas, tíos. Que no... ¡Uff! Son muy largas y no... No se quedan precisamente por la mitad. Si no tienes que hacerlo de nuevo. ¡Gracias! 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 La compañía del 1RC8 se acerca con la fidel. No tenemos mucho tiempo. Estoy de camino. El 1RC8 se acerca con la fidel. ¡Gracias! 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 ¡ bay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Están unos Ta've para atraer a los clients. ¿Tienes que decidir a su Santa Montez degli? Todos nos vamos a limitar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.